Al día de hoy hay personas que se quedan totalmente atónitas cuando escuchan por primera vez la voz del mejor cantante masculino del mundo, Dimash Quideverguien. Hoy vamos a disfrutar de esa voz sin ningún tipo de artilugio o distracción. Simplemente su voz. ¿Sonará igual Dimash Quideverguien cantando a capela? Si es la primera vez que estás pasando por el canal, te recomiendo que te suscribas y toques la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos que subo al canal. Y por supuesto, estate atento al canal porque volverá Dimash muy próximamente. Bueno chicos, he sacado este vídeo del canal de Fit, que es un canal que se dedica a hacer justamente este tipo de trabajos, de quitar absolutamente toda la música y dejar la voz completamente limpia para disfrutar. Y vamos a ver qué cualidades vocales utiliza Dimash Quideverguien en esta ocasión cantando Stranger. Les recomiendo que se pongan unos buenos cascos, suban el volumen a tope y se dejen llevar. You grow underneath my fear Stranger in a stranger's land Madre mía, es que es una cosa de transporta. Siempre me pasa lo mismo cuando escucho a Dimash. Cuando lo escucho cantar en estos registros, en esta voz tan susurrada, tan suave, tan controlada, es una voz completamente bajo control, cantando en un susurro. Es que es maravilloso, es maravilloso todos los efectos vocales que él va utilizando. Tiene una voz tan limpia y tan bonita, chicos. Madre mía Madre mía Madre mía, fijaros Estamos en la segunda octava, pero es que la última nota yo creo que ha sido un do uno. Vamos a volver un pelín para atrás para que escuchen este do uno. A ver. Es completamente una barbaridad lo que hace aquí. El progreso de la voz de Dimash Kudevergien, es cierto que a medida que va madurando, se torna más oscura, ¿no? Logra unos graves completamente impresionantes, chicos. Música Música Es que me encanta porque él tiene absoluto control de lo que pasa arriba del escenario. Inclusive, él sabe qué efectos exteriores, ¿no? Van a colocarle. Entonces, juega con su voz para coordinarse con estos efectos. Por ejemplo, de delay, que le pone Que él utiliza mucho, tanto reverb como delay, no utiliza autotune, no lo utiliza para nada. Sí utiliza sonido, sí utiliza efectos para embellecer, para darle como una especie de atmósfera completamente mística y espectacular que solamente él sabe dar cuando canta, ¿no? Es tan, tan, tan completo. La canción va pasando por diferentes estados de ánimo que él los refleja en su voz, ¿no? A propósito, si te está gustando este vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal. Ay, Dios mío, la Virgen de la Música Si eso no es control de la laringe, que baje Dios y lo vea. Que me diga alguien que si esto no es control de la laringe, ¿qué es? Esto es una, es una barbaridad. Es que no, es que no puedo decir otra cosa. Es que es súper difícil controlar la laringe a este, a este nivel, a este grado de dificultad. Por favor, es impresionante. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Tú fíjate la cantidad de notas que hace por segundo Dimash Jodebergen. Esto es impresionante. Es que yo siempre lo explico para que él pueda lograr todo esto. Esto no se logra de la noche a la mañana. Este chico ha estudiado mucho, mucho, mucho. Y ha practicado mucho para poder conseguir este manejo de su aparato fonador. Si no, de ninguna manera las ha hecho clavadas, las ha hecho claras, nota por nota. No hay error. Asculta la voce. Asculta la voce. Momento, momento, déjame respirar un poco. Madre mía. Esta es su nota mítica, que es el Mi 6. Pero si han fijado la transición, ¿no? Fijaros la transición desde la voz de cabeza al whistle tone. Fijaros esto. Asculta la voce. Prestar mucha atención. La transición. Asculta la voce. Él puede pasar de su voz de pecho a su mix voice en un segundo. En un segundo, lo que más impresiona de Dimash, especialmente para los vocal coach, para los profesores de canto, para los que estamos metidos en este mundo, ¿no? Es la transición, la limpieza entre registros vocales, entre modos vocales, cómo él se desliza sin quiebre, ¿vale? Es muy difícil. Es la lucha de todos los cantantes, homogeneizar ese quiebre, ese pasaggio, ¿no? Y él lo pasa de una manera como si se deslizara, como si patinara sobre hielo. Chicos, impresiona mucho esta destreza que tiene. Atención. Mixed voice. Vibrato, perfecto. Dios. No. Es que es bestial. Es bestial. Es que no puedo decir otra cosa. Es que, es que me hace, me hace, es que tengo un calor ahora mismo. Tengo, tengo un calor que es que no puedo. Es que, es que, es que, es que es demasiado. Es que es demasiado. Es normal que la gente no se lo crea. Es un fenómeno. Dimash es un fenómeno. No, no, no le, no le puedo poner otro nombre. Chicos, yo estuve ahí. Yo lo vi en vivo y en directo. De hecho, lo ha cantado también allí en Praga, ¿no? Y pude constatar en vivo y en directo que, que era real. Yo no me canso de escuchar a Dimash. Escucho mucho a Dimash en casa y sigo pensando exactamente lo mismo. Y me sigue poniendo la piel de gallina como la primera vez que escuché Es o Es, que fue la primer canción que yo reaccioné de Dimash. Y creo que es, creo que es fantástico, fantástico. No me cansaré nunca de escuchar a este hombre porque es una maravilla y tenemos la suerte de haber nacido en esta época y poder estar presenciándolo. Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar aquí mirando este vídeo de Dimash. En el canal tenía muchas ganas de volver a escucharlo y muchas ganas de escucharlo así a capela, sin ninguna intromisión. Y es tan disfrutable como cuando lo escuchas con música. Porque te quedas, lo escuchas, escuchas todo. Cuando lo escuchas a capela, puedes darte el lujo de escuchar un montón de detalles vocales que tiene, efectos vocales. Notas tan precisas que hace, las transiciones, todo se nota muchísimo más porque está sin música a capela. Y me pareció un trabajo fantástico del canal Fit, lo vuelvo a recomendar, se los dejo aquí en la descripción para que lo visiten y vean todo el material que tiene, que es buenísimo. Ya saben, me encantaría que se suscriban al canal si les ha gustado este vídeo y que toquen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también me harían muy feliz si me siguieran en mis otras redes sociales. Estoy por todos lados, por TikTok, por Twitter, por Facebook, por Instagram, también subiendo material. Así que los espero por allí, les mando un besito enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.